Y cambiando de noticia, les comento que para mantenerse estables en el negocio del transporte de pasajeros, dos aerolíneas americanas planean fusionarse. Para evitar más pérdidas económicas, American Airlines y Youth Airways aprobaron una fusión por valor de 11 mil millones de dólares con la cual podrán continuar operando normalmente. El acuerdo se produce después de que American Airlines se declaró en bancarrota hace 14 meses, lo que le permitirá a esta empresa respirar un poco y salir de la pesadilla financiera en la que se encontraba. La fusión de todas las acciones de American Airlines dará a sus acreedores el 72% de la propiedad de la nueva entidad y a los inversionistas de US Airways el resto de las acciones.